La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que como parte de las indagatorias tras la localización del cuerpo de una menor de edad, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble de la Alcaldía Xochimilco. En su cuenta de Twitter, señaló que en el lugar el personal de la Coordinación General de Servicios Periciales recabó los indicios necesarios. Asimismo, trabaja en los análisis de las muestras de genética para confirmar la identidad de la víctima. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México garantizó que agotará todas las líneas de investigación para sancionar a quien haya tenido participación alguna en este crimen. Este domingo fue identificada la menor cuyo cuerpo fue abandonado en un costal en la colonia Los Reyes, Alcaldía Tláhuac. Se trata de la estudiante de primaria, Fátima Cecilia, de siete años de edad, misma que fue reportada como desaparecida por sus padres el 11 de febrero. Gracias. 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 Gracias.